hola amigas bordadoras cómo están ustedes bueno hoy les voy a compartir esta flor fantasía que también podría ser un girasol pero lo importante es que vamos a hacer esta combinación de puntos en los pétalos y en la corola vamos a hacer un enrejado este punto enrejado es muy interesante porque ustedes lo van a poder utilizar para muchísimas muchísimos bordados distintos bueno les cuento que para dibujar el girasol no necesitan ningún patrón simplemente verán que yo hice un círculo y a ese círculo le puse simplemente unas rayitas más o menos equidistantes fíjense que está hecho a mano alzada tampoco está muy perfecto el círculo se podría corregir un poco pero en realidad no necesitan más que esto para hacerlo ahora les cuento por qué nosotros vamos a hacer en cada uno de estas rayitas un punto como el que ya aprendimos el punto margarita pero esta vez vamos a bordar con lana entonces al bordar con lana vamos a tener una hebra mucho más gruesa y nos va a ser un un punto mucho más gordito de lo que hicimos con hilo el otro día entonces hacemos el mismo punto que ustedes aprendieron en el vídeo anterior exactamente el mismo y no lo apretamos mucho lo dejamos más o menos flojito no muy apretado bueno bajamos la aguja como hacemos siempre y vamos al de al lado fíjense que entre uno y otro hay bastante distancia esto es porque después con una lana más gorda vamos a hacer otro punto para rellenar ese aquí hacemos nuevamente el punto margarita pasamos el hilo por debajo y vamos al siguiente cerramos y vamos al siguiente fíjense que yo lo estoy dejando bastante flojito el punto no lo aprieto mucho porque la idea es que esta flor tenga cierta este cierta altura como que quede un poco más tridimensional que la flor común bajo nuevamente y así hago todo alrededor del círculo el punto margarita bueno verán que ya di toda la vuelta haciendo el punto margarita y ahora lo que estoy haciendo es simplemente un punto simple un punto palito sería con una lana más gruesa que la anterior fíjense que es una lana gruesa y voy cubriendo entre cada uno de los pétalos con otro color puede ser más claro o más oscuro lo que hace este punto es que da la idea de otra dimensión es como que entre un una puntada y un material y el otro se crea como una ilusión óptica y hace que éste a esta flor tome dimensionalidad entonces esto hacemos toda la vuelta lo mismo el punto palito exactamente como fuimos haciendo el punto margarita bueno fíjense que terminé de hacer todo el círculo lo ideal en estos casos es que utilicen bastante contraste de colores yo por ejemplo se un gris oscuro y un celeste claro pero pueden usar un rojo o un bordó y un rosa un violeta con un amarillo que queda muy bonito un violeta con un crema bueno ahora fíjense lo que estoy haciendo empecé a simplemente hacer paralelas con hilo de a dos de a pares fíjense es muy simple esto tiramos de una punta a la otra calculamos más o menos que quede derecho pinchamos en frente salimos al ladito al ladito y tiramos otra paralela y pinchamos enfrente hacemos de a pares no olviden esto se puede hacer de otra manera pero hoy vamos a hacer de a pares salimos dejamos entre uno y otro unos dos milímetros milímetro y medio entre cada par llevamos derechito a la otra punta pinchamos salimos al lado y pinchamos enfrente así completamos todo todo lo que va a ser la corola del girasol bueno vean que yo ya pasé todas las paralelas de a pares cuando hacemos los enrejados siempre empresa empezamos a entrecruzar desde el medio entonces ahora con la parte de atrás de la aguja con la colita de la aguja vamos a pasar por arriba de los dos primeros por abajo de los segundos por arriba por abajo por arriba por abajo por arriba por abajo uno y uno cuando llegamos al otro extremo pinchamos bajamos y salimos al ladito de donde pinchamos y en este caso como es hicimos pares de a dos vamos a hacer dos veces el mismo entrecruzamiento o sea que vamos a hacer igual que el anterior abajo arriba abajo arriba abajo arriba los acomodamos los vamos igualmente esto después cuando llenamos todo se va a apretar mucho más salimos al lado pero ahora vamos a cambiar donde estaba donde pasaba la lana por arriba como en este caso ahora va a pasar por abajo y así sucesivamente entonces ahora vamos a hacer abajo arriba abajo arriba abajo arriba abajo arriba abajo arriba abajo arriba pinchamos justito y tensamos un poquito la lana salimos al ladito otra vez y hacemos lo mismo por dos veces y hacemos lo mismo por dos veces vamos en la misma dirección entonces arriba abajo arriba abajo arriba abajo arriba abajo abajo y aquí pinchamos uno más salimos salimos al lado esto lo vamos acercando y ahora hacemos arriba abajo arriba abajo arriba abajo arriba abajo abajo y así todo por este costado y luego volvemos cortamos cortamos el hilo y empezamos de nuevo y llenamos este otro lateral bueno vean que eh ya complete más de la mitad acá sigo haciendo lo mismo lo que quería decirles es que si ustedes no quieren bordar con lana como estoy bordando en este momento pueden también hacerlo con hilo doble y en el caso de de la flor en vez de ponerle dos colores pueden ponerle tres colores con hilos más finitos queda muy bien también al igual que este enrejado pueden hacerlo en dos colores las rayas horizontales de un color y luego para cruzar las verticales de otro esta flor fantasía que le decimos girasol pero en realidad es una flor fantasía tiene como muchas posibilidades les quería mostrar la última parte porque cuando se va achicando la corola nosotros ya no podemos pasar por encima de todos los hilos entonces fíjense que aquí al final yo ya no puedo pasar yo aquí ya tengo que pasar por encima y después no podría volver a pasar por abajo ahí ya en este lugar ya pasamos otra vez por arriba y ya en el próximo no volvemos aquí nos vamos a ir al ladito un poco más abajo y vamos pasando por los hilos que nos quedan fíjense acá por ejemplo yo acá paso por encima ahora y pincho pero en la próxima que tendría que pasar por abajo ya no puedo no tengo lugar entonces ¿qué hago? pincho directamente arribita de donde está ese hilo y sigo haciendo mi trabajo ¿ven? vamos de a poquito achicando lo que tenemos que tratar es que el hilo no llegue hasta el borde de la corola para que quede prolijo en la unión con los pétalos ¿se entiende? fíjense que yo lo puse ahí bien en el bordecito pero ya no paso por debajo de esas dos hebras entonces estamos pasando las últimas vueltas ahora volvemos a cambiar vamos por abajo por arriba y por abajo pinchamos y vamos acomodando el hilado fíjense que a medida que lo vamos llenando fíjense como solos los hilos se van acomodando y no necesitamos apretar demasiado bueno aquí nos pasa lo mismo acá llegamos a este lugar y ya no vamos a volver ya el próximo hilado lo sacamos de acá y ahora sí hacemos abajo arriba abajo y lo mismo nos pasa en este borde ya nos quedan solamente dos hilados para pasar y lo finalizamos simplemente tomando los últimos dos que nos quedan vamos por abajo y por arriba y volvemos a pasar y con esto cerramos ahora les voy a mostrar cómo queda por detrás porque fíjense que nosotros fuimos yendo y viniendo uno al lado del otro no cruzamos los hilos entonces por atrás nos quedan la corola fíjense libre de hilos bueno amigas bordadoras en la próxima haremos la parte de las hojas y de y del este del sarmientito que que las cubre lo que tenemos aquí terminado lo haremos en la segunda parte si les gustó no olviden darme un like no olviden suscribirse y tocar la campanita para recibir mi próximo vídeo muchas gracias muchas gracias les mando un abrazo grande de